Gerardo Ortiz aseguró que no sabe nada de esos problemas legales de sus exproductores, Ángel del Villar y Lucas Calici, quienes fueron arrestados por el FBI en Los Ángeles y acusados de tener vínculos con narcotraficantes en México. Pues de acuerdo con una investigación del diario mexicano Milenio, algunos de sus conciertos y un viaje en jet privado fueron parte de la investigación del FBI. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo respecto a este tema cuando tuvo su presentación en Monterrey. ¿Se alcanzó la justicia? No sé que me están... Ah, no, no estoy... Estoy muy poco enterado de lo que está pasando y muy lejos, la verdad, de todo eso. La verdad, yo estoy dedicándome a lo que me gusta. ¿Se decía que había ningún mundo, papeles que te contraron? ¿Es cierto? Yo no estoy enterado de nada, la verdad, yo me siento tranquilo, estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer. Gerardo reiteró que solo está concentrado en su gira La Invasión de la Banda y punto final. Gracias. 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 Gracias.